¡Venga, vamos! Que lo hacemos. Aunque no creo. Pero bueno. ¿Y qué? Vamos. ¿Qué? ¡David! ¡Escuchadme! ¡Que si salen los tomajos, que no los cojáis, que yo los voy a coger para los bichos. Para la alijana. ¡Vale! ¡Todo es al fondo! ¡Venid al fondo, venid al fondo! ¡Vale, venid todos al fondo! ¡Vantan desde lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que no se va a romper! ¡Que no, que no vayáis! ¡No vayáis, papá! ¡Mira, vamos a morir! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Os quiero avisar! ¡Es que ha dicho, Bribón, que nos quedamos ahí! ¡Escorpión! ¡Ahí arriba! ¡Mira! ¡Chavales, estoy grabando, ¿vale? ¡Espera! ¡No disparen, no disparen, no disparen, no disparen ni una bala, díselo! ¡Vamos! ¡No disparen ni una bala! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok, David! ¡Vámonos por allá! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Una pregunta, Bribón Tú que eres un experto y en extinción Ahora mismo, si yo fallara una cuenta para el equipo ¡Vamos! ¡Pues no he tirado una bala, pero no he jodido a nadie! ¿Por qué le he dado? ¡Ah! 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 ¡Que me muero! ¡Que muero! ¡Claro, de cuenta! ¡Muero! ¡Muero! ¡Me queda un poquito! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Vribón, cúreme, 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 cúreme! ¡Joder! ¡Que no se acaba! ¡Vamos, muerto, muerto! ¡Venir! ¡Parece que no te voy a revivir yo! ¡Venirme! ¡No, no, no! ¡Esta, esta, 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 hay que repararlo! ¡Venirme, ya se va a acabar! Bueno, da igual Ya se ha acabado la colmena Bueno, bueno ¡Espera! ¡Joder! ¡Me cago en el cojo de mierda! Ah, que he muerto estoy yo Vamos, vamos, vamos Es que llevo la reliquia de que los alienígenas Ya he mejorado mi pistola Yo he mejorado mi pistola Yo reanimo a Bribón, que se la manda Y lo de para... Esperad Es que tengo que coger de esto Para los alienígenas de las corrupciones Para después ¿Center? ¿Bribón? Lo del cañón cromado Son francotiradores, ¿no? Vale Pues luego me ayudas a hacer las 850 bajas Para tener tu camuflaje ¡Oye! ¡Banico! Voy a hacer... Pero valen los que hago en la 3 En la PRI 4, ¿no? ¡Yo tiro el torreco! Yo cojo una armadura Gracias Vale Vale ¡Claro! ¡Ya! ¡Andoro, perro! ¡Andoro, perro! No sé, eso no tengo ni idea Madre mía Yo tengo que coger los tomahawk Cuando vengas al pueblo en 10 partidillas te las hago Vamos ¡Vamos! ¡Una, mata, mata! ¡No, no, mata con el perro! Ya, ya estamos ¡Vamos! ¿Estás mejor con esto? ¡Bien, Arce! ¡Bien, Arce! ¡Bien, Arce! ¡Bien, Arce! ¡Bien, Arce! ¡Me siento pro! ¡Oh! Ok, ok, ok Vamos, pa' ya 15 y 15 y 15 y 15 el papel apuntó a la pata a valería un tanque preparado como el todo a un el mío dormir ¿carista la eco buena? si oye yo estoy juntando a alguien yo tengo un mejor arma Bribón, ¿dónde estás? si Bribón, toma, te traigo y tengo la pistolilla luna ponle al lado de Sí, tira. Del este. Tira a mi pal de balas. Le estoy reparando, chavis. Se me apoyó a irle, loro. Ya está. Se puede ir de precisión. Caga, barribón. Juana, el francotiradano, barribón. Aquí está conmigo, yo lo tengo. Aquí, encima de esta roca. ¿Dónde estoy yo? Va, 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 va. Y aquí, barribón, aquí. Vamos, que quedan dos, 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 dos. Uno. Y ya está. No, porque eso no sirve, David. Eso no sirve. Estaba ahí, que no le matáramos. Ya, eh, todo. Pero, todo. Yo también. Ya que sí. Venga, estínalo. Vamos a ver. Va, 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 va. Ya viene el helicóptero. En diez minutos he llegado aquí. ¿Sabes a qué me recuerda a esa barribón? Esa columna. De humo. Esa columna de humo es el easter egg de esa madre. ¿Te fijas? Ahí, ¿escondido? La misma forma. Él no utiliza la pistola. La pistolilla. Eso es. Me dejáis dinero. Para la torre. Registrar, registrar. Espera. Registrar, registrar. Registrar, registrar. Tener, vamos, 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 vamos. Bueno, ya está. Esa escorpión es. Ya está, ya es lo hicieron para que hagan daño. Vamos. Esa escorpión puede caer. Y, y, cae. Vamos, 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 vamos. bueno ha caído voy a recoger el propano lo voy a poner ahí va 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 ¿eh? ¿a quién? puto escono madre mía madre mía madre mía ah mira el lister el lister egg de Samantha arriba mira va 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 oye esto va tan loco es lo bueno va 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 jajajaja ojo ya que la propia poquito por favor por favor como un punto escorpión para la cuesta la torreta ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Espera! ¡Que yo apunto! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Estoy aquí! ¡Le estoy muy intentando matar! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Toma! 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 ¡Necesito inmunidad! ¡Peto! ¡Peto! ¡Ya he petado, chavales! ¡Y yo! ¿Quién coge bien la pasta? ¡Yo lo voy a coger! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Olé! ¡Tira el chameco! ¡Socorro! ¡Socorro David! ¡Que hay una extorsión aquí! ¡En la casa esta! ¡Yo cojo el taladro! ¡Venga! ¡No me da mucho daño! ¡Vente! ¡Que me quedo poca vida! ¡La pongo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Eso es difícil! ¿Por qué sabes lo que he hecho? ¡Eres parado por la minigam! ¡Es un vídeo de Rambo! ¡Nerdo! ¡No, que... ¡No, que... Oye, cojad la metralletilla esta de aquí, buena! ¡No pasa nada, no pasa! ¡Vamos pa' allá, vamos pa' allá! ¡Vale, está por antes! ¡Hala! ¡Escorpión derribado! ¡Quedan... ¡Cincuenta segundos! ¡Esperad! ¡Uno ponme el taladro! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no lo pongas! ¡Que estoy buscando la mejora de la... ¡Falenta segundos! ...de la metralleta esta... ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, la tocha! ¡Me escogió! ¿Qué? ¡La tocha! ¡Para allá! ¡Munición! No gasté, Rino, no tienes nada ¡No gasté dinero, eh! ¡Vale! ¡En dos minutos! ¿Cuándo? ¡Va a ver lo que viene! ¡Vale! ¡Faltan tres segundos! ¡Vamos, vamos, va! ¡Ya está! ¡Papá, si me he quedado por... ¡Sin munición! ¡Papá, si me he quedado por... ¡Papá, si me he quedado por... ¡Papá, si me he quedado por... ¡Venga, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Qué me voy a llamar la Poyúa a esta! ¡Bukake, Bukake! ¡Bukake, Bukake! Venir, correr Gracias, Guasuno Venga, va Pues venga, va Hay que escaparnos para que quede un vidito, eh Que si el sábado te enseño una casa que yo he construido Es que está muy chula, pero es que... ¿Qué te pasa? No, que puedes registrar No pasa nada, no puedes registrar Yo, 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 yo Ya salí un escorpión ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, trae, trae, trae Que yo la cojo, yo la cojo ¡Buah! ¿Dónde? Venga, vale Es la munición, ¿no? Es la munición Vale, vale, vale Es lo que sea ¡Oh, sí! ¡Venirá por mí! ¡Que muero! ¡Bala! 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 Buenísima ¡Va, va, 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 va! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Ya estoy conmigo en aquí, eh! ¡Venga, que ya podí gastar dinero! El Rey Nolts ¡No voy, David! ¡No voy! ¡Me pago en todo! ¡No, que ya no pasa nada, no pasa nada! ¡Yo voy! ¡Vamos! No, vamos a ponerlo en el delante Que es el más difícil de todos ¿Y dónde está el escudo cajido, Bribón? ¡Ah, vale! ¡Mata a un escorpión con daños cuerpo a cuerpo antes que la comida haya! ¡Hay que matar a un escorpión! ¡A cuerpo a cuerpo! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡A matar cuerpo a cuerpo a un escorpión! ¿Y por qué ha comprado la torreta? ¡Para hacer este! ¡Sí, no es el caso! ¡Sí, pero hay que matar el cuerpo a cuerpo! ¡Oye, al parecer que vengo! ¡Toma, vení! ¡Joder, me tengo en el escorpión! ¡Tío! ¡Por intentar matar al escorpión cuerpo a cuerpo! ¡Habiendo 200.000! ¡Mata a un escorpión! ¡Va, va, va! ¡Escorpión! ¡Hay un escorpión! ¡Yo voy, que tengo el chaleco! ¡Me cago en todo! Bien, bien. ¡Vamos, vamos! ¡El escorpión! ¡Ya lo hemos matado, ¿no? ¡A cuerpo a cuerpo! ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está la bulldog? ¡Venga, hay que matarlo a cuerpo a cuerpo! ¡Me da igual! ¡Me da igual si muera! ¡Hay que matarlo con chaleco! ¡Este no lo hacemos, tío! ¡Este no lo vamos a hacer! ¡Vamos, va, 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 va! ¡Es que en la escorpión lo normal es que vengan por aquí, por ahí en el techo o por abajo! Es una habilidad de la gente que tiene que poner. ¡Joder! ¡Pues nada, ya no lo hacemos! ¡No viene escorpión! ¡En la escorpión! ¡No, no son! ¡Pero dicen que vienen a la escorpión algunas veces cuando tiran eso! ¡Vamos, cura, 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 cura! ¡No pasa nada, da igual! ¡Cómprala, bulldog! ¡Nos están viniendo meteoritos en vez de escorpión! ¿Y por qué tengo tres armas? ¡Venís, venga! ¡A matar a la escorpión explosiva! ¡Dejadme matar a mí, que tengo locos! ¡Nos matan el taladro! ¡Cubrirme, que la estoy reparando! ¡Ahora los hay, no te jodes! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Está aguantado, socorro! ¡Os uno, te curo! ¡Socorro, socorro! ¡Dios mío, te vienen muchos! ¡Socorro, que no puedo! ¡Toma, aquí tienes! ¡Dejadme, que tengo la bulldog! ¡Con la escorpeta! ¡Tenéis que comprar, tenéis que comprar la bulldog! ¡Vale, ya no voy a llevar a la bulldog! ¡He puesto un SMI, he puesto un SMI! ¡Ay, ay, 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 papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y, Bribón, cómo tengo tres, tres armas! Camillita Entera Páquina de muerte Aquí detrás, mira Va, este tampoco lo hacemos, ya da igual Es verdad ¡Ya han destruido mi torreta! ¡Oh, ah, qué rápido! Oye, ¿podéis venir por mí? ¡Va a ganar mayor Madrid! No, es que yo tengo que salvar y yo, y a mí no Vamos ¡Oh, alienígena, no vengáis aquí! ¡Anda, por favor! Que yo me muero Ya está ¡Curra, curra, curra! ¡Rápido! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga! ¡Matad todo lo que podáis! ¡Venga! ¡Muere! ¡Me cago en todo! ¡Va, va, 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 va! ¡Venga, ven! ¡Pues tiro balas! ¡Te tiro balas! ¡Wes! ¡Au! 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 Es un 16 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro veces! ¡No me van a batir cuatro veces de aquí nunca! ¡Venga, va, 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 va! ¿Por qué no mejoras las balas? ¡No quiero más balas, quiero más balas! ¡Necesitas balas! ¡Hala! ¿Y esos rayos? ¡No quiero balas! ¡Ha caído un pene! ¡No quiero balas! ¡No quiero balas! ¡Por mejoras las pistolas! ¡Is de Miguel Tengel, balas tantas! ¿Jerberás, estaba aquí yo tan tranquilo y me he hecho? ¿Queréis munición o qué? ¡Madre! ¡Mejora la! ¡Pero! ¿Queréis munición o qué? ¡O no tiro! ¡La mejora, sí! ¡Sí, está mejora el cuatro! ¡Yo te curaré, Bribón! ¡Yo te curaré! ¡Yo te curaré, Bribón! ¡Yo te curaré, Bribón! ¡Las Betibón también voy a tirar! ¡Aquí! ¡Va, va, 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 va! ¡Ven! ¡El cinto! ¡Ah, sí! ¡Y tomate! ¡Venga, vamos! ¡Todo lo bueno! ¡No, pero el mío está al tope! ¡Está al cuatro, máximo! ¡¿Quién quiere este alaco? ¡Un torreta! ¡Sí, ponme una torretilla! ¡Sálte de ahí, Bribón! ¡Para que destruya eso! ¡En camino! ¡Sí, destruye eso también! ¡No tengo nada de vida, chaval! ¡Veis! ¡Venga, que yo destruyo! ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Va, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Qué? ¡Me cargo! ¡Sí! ¡Qué cabrón, torreta! ¡Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, si alguien puede tirar pala Vamos, vamos Porque me vendría a mí de lujo Curarme, curarme Corre 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 ¡Curidme! Trofeo Trofeo ¡El rey nol! ¡Ya viene el rey nol! ¡Paradme! ¡Venga, torreta! ¡No, no hace falta! Me han dado a mí el dueño ¡Vamos a marvalas! ¡Un pene! Dicen no vi que ha caído un pene Dicen no vi que ha caído un pene ¡Venga, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, pero es que ha seguido! ¡Venga, va! ¿Quién tiró el chaleco, tío? ¿Es que tiró el chaleco? ¡Es que no! ¡Se la baten justo tirando el chaleco! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eh! ¡Cubridme, cubridme! ¡Esto me ha caído mal! ¡Bala! ¡¿Pongo yo esto o no?! ¡Tengo balas explosivas! ¡Ya está! ¡Que tengo balas! ¡No! ¡No explosivos no esto! ¡No! ¡Venís, venís! ¡No explotáis! ¡Anda! ¡No explotáis! ¡Venga, que yo sigo disparando a esto! ¡Con la metralleta! ¡Pero necesito munición ahora! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Este no va a tener los toques! ¡No siento! ¡Apa puta religión! ¡Wajajajaja! ¡Wajajaja! ¡Eh! ¡Tu torreta! ¡No tenemos que gastarlo! ¡Que gastarlo! ¡Oye, necesito gastarlo con esto! ¡Aquí, aquí, perdibón! ¡Muchas gracias por sus chalecas! ¡Sí, necesito! ¡Venga, va, va, va! ¡Me lo mato con la pistola! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Va, va, va! ¡Ahora voy! ¡Bueno! ¡Socorro! ¡Estoy a punto de morir! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ya, ya, sí, ya estoy vivo! ¡Ya estoy bien! ¡El Rey Nobles! ¡El Rolls! ¡Te estoy cubriendo desde arriba! ¡No sé, oh, a David! ¡Reyno, les muere! ¡Tenía que salir! ¡Yo tengo el reino! ¡Toma, toma, toma! ¡Vení! ¡Tiene igual! ¡Cúrame! ¡Vamos! ¡Hola, maco! ¡Ya, pero no le han dado dinero! ¡Bribón! ¡Lo coge el dinero! ¡Ya! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué raro, maco de los murios! ¡Y munición! ¡Inmunición especial! ¡Voy a esperar! ¡Cógete tu torreta, anda! ¡Tu torretí! ¡Espera, Bribón! ¡¿A dónde vas con el taladro?! ¡No hay yo! ¡Oh! ¡Hay otro gigante! ¡Al fondo! ¡No he caído yo! ¿Qué hace disparando a la torreta? ¿Cómo se consigue el quillo? ¿Dónde es? ¿Dónde, dónde van a poner el F? Aquí, es más difícil. Sí, ponlo. ¡Espera, que yo voy a asegurar que la torreta no salga el guía! ¡Venga, yo tengo otra torretilla buena! ¡El que huye! ¡Escorpiones! ¡Está la Honey Bajor! ¡Yo quiero la Honey Bajor! ¡Cubrirme, que tengo que poner a cargar el mando! ¡Le estoy poniendo ya! ¡Ay, te ha matado a mil! ¡Para conseguir dinero! ¡Las mil! ¡Eso es fácil, eso es fácil! ¡No voy a una torreta más! ¡Halo, yo tiro, yo tiro! ¡Guapo, muerto! ¿Y eso qué? ¡Yo tengo la Honey Bajor! ¡Que le llama a David como está grabando y que le conseguí esto! ¡Joder, Moniz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Guillermo, vamos, vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yah! ¡Vamos, Guillermo, vamos, vamos! ¡Vamos, Guillermo, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, Guillermo, vamos! ¡Vamos, Guillermo, vamos! ¡Eh, Reynald! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Oh, no, 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 no! ¡Soborro! ¡No, no, 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 no! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Uah! ¡Soborro! ¡Oh, oh, torreta! ¡Torreta! ¡Oh! ¡He caído! ¡Se llama, Reynald! ¡Rino! ¡De Rhinoceronte, no, Reynald! ¡Bien! ¡Tarigual cómo se sube! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡No, la reliquia es que yo... ¡Es una mierda! ¡Se... ¡Joder, jo, eh! ¡Me cago en la mierda de esto! ¡Le alíjala! ¡No pasa nada! ¡Que tiene la cha... ¡La de esta! ¡La chapica! ¡No cuenta! ¡No ha muerto, cabrilla, si quieres! ¡Miré, ya de punto rojo, no! ¡Yo quiero la de oro! ¡Mucha suerte, estoy invadido! ¡Espera, dile que esperen! ¡Esperad, que voy a conseguir el arma de oro! ¡Vale! ¡La de oro, pero me tenéis que cubrir! ¡Yo quiero la de oro, la... ¡Esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, qué bonita! ¡Yo te revivo, yo te revivo! ¡Va, va, 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 va! ¡Llevo también a la esponilla! ¡Es que no sabía cómo se subía! ¡Que la esponilla fuera con la esponilla de oro! ¡Ve esto! ¡Encuentra! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Al ne...proso en 30 segundos! ¡Al neproso! ¡No se veis que nada, ¿no? ¡Neproso! ¡Se me he matado yo! ¡Se me matado yo al neproso! ¡Yo te acudo, yo te acudo! ¡Súbeme en esta casa! ¡Uf, uf, uf! ¡Solo se sube! ¡Aquí, aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Cubrirme! ¡Joder! ¡Hola, David! ¡Espera, es que no sé dónde está! ¡Ah! ¡No, que era muerto! ¡Así va! ¡Yo le curo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, muero 200 mil veces! ¡Verdad! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin! 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 ¡Oja! ¡No me cago en todo! ¿Quién me... ¡Oye, cubridme! ¡Que tengo que rapar al taladro! ¡La re... ¡Un rey nolz! ¡No me cago en todo, eh! ¡No me cago en todo, eh! ¡Pero! ¡Esto es el problema, eh! ¡Mate! ¡No tiene el escudo y no funciona! ¡Ah! ¡Pobridor! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Vamos, aquí por mí! ¡Ya está! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Trada, ¿quién ha muerto? ¡Míralo, míralo, tío, míralo! ¡Madre mía, qué buena es la chancho! ¡No se puede jugar con esta reliquia! ¡Otra arma! ¡Aquí esta! ¡Pues lo quito esta arma! ¡Que esta arma ya no hace daño! ¡Los puntos suben que se joden! ¡Pero es que con esta reliquia no se puede jugar! ¡Uy, aquí voy a verranco! ¡No se puede jugar! ¡Registrá! ¡Un trappin! ¡Ven, papá! ¡Vente! ¡Registra! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Aquí, arriba! ¡Aquí, arriba! ¡Ahí! aquí arriba en la granja el honey va 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 la mía la buena la mía estoy casi sin vida qué tal David, te tiro el teleco te tiro el teleco yo lo reanimo David, tú no te preocupes que yo tengo para reanimar rápido tiro munición chavales tiro munición munición tiro munición me muero yo primero yo me muero yo primero repare esta la ronda que a mi no pasa nada que yo a mi me salen unas chapitas no pasa nada que salen unas chapitas que salen unas chapitas que salen unas chapitas escorpión a uno de ellos aquí no te mueras si pierdas aquí te pongoыми un asco un tropín yu 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 fua fuera fuera yu pero te acabo de coger un escudo al Cad aboutcht Venir, venir, venir Eso es lo que estoy diciendo Vamos ¿Crees que nadie me cubre o qué? Claro, tú con la... Claro, tú con la pistolilla Papá, tú con una pistolilla, claro Creo que soy el... Que parece que es el dios Ahí tiene para la arma ¡Cóme! ¡Cóme la pala y cambia de arma! ¿O no tiene arma? ¿O qué? ¡Jú, eh! ¡Me parece que no es vosotros! ¡Que yo estoy malo de vida! ¡Me pongo al lado de las torretas! ¡Tú, no destruyas las torretas, eh! ¡Que las acabo de comprar! ¡O se sacó! ¡Ustedes eran los grigos! ¡De la casa enrugan! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ensete aquí! ¡Está aquí! ¡Papá! ¡Mira! ¡Tocó un SMI por ahí! ¡Para ayudar! ¡No! ¡Es buenísima! ¡En rima! ¡La Tering Sound! ¡Se está en town! ¡Sí! ¡Escodo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Topogo! ¡Dios mío, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! ¡Ya te he matado yo! ¡Con la pistolilla! Toma, muere, muere, asqueroso, muere, muere. ¡Topogo! ¿Qué? A mí me creveré un poco de culo, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Que te estira animal, no hombre! ¡Papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vivón! ¡Pero es que yo le llamé una que se llama... ¡Te estoy reanimando! ¡Guillermo, que lo hago! ¡Bien! ¿A que sí? ¡Yo no soy! ¡Correta! ¡Correta, anda! ¡Yo la tengo al 4! ¡Hala, vámonos, penúltima colmena! ¡La última colmena! ¡Bien! ¡La penúltima! ¡Sí puedes! ¡La puedes coger todas! ¡Las que quieras! ¡Oye! ¡Pero yo cómo subo! ¡Ah, vale! ¡Hay que saltar, ¿no? ¡Corre! ¡Ya! ¡La same town! ¡Correta, que estaba en la ronda, última! ¡La ronda 9! ¡Por el puto taladro! ¡Y la última es la 10! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy, ya! ¡Bueno, la 12! ¡La 12! ¡Que me he equivocado! ¡Pues siento! ¡Paná, que yo he matado el corte un... ¡No, no, no! ¡Toma con un... ¡A los de estos de aquí! ¡Mira! ¡Pon una torretilla! ¡Pues haberte cogido la same town, ¿eh? ¡Callar! ¡Ya tiene! ¡Ah, mi torreta! ¡Ah, mi torreta! ¿Pero por qué no la tienes mejorada al máximo? ¡Socorro! ¡Me voy a morir! ¿Quién ha vuelto ya? ¡Paparro! ¡Vale! ¡Armadura! ¡Ya está! ¡Ya te puedo arrabivir tranquilamente! ¡Me cago en ti! ¡Ya va! ¡No, ya te pudo! ¡Anda! ¡Paparro! ¡Necesito armadura! ¡Te muero! ¡Muero, muero, muero! ¡Ya está! ¡No! ¡Es que eso no vale las mierdas corpiones! ¡No hay mierdas corpiones! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias, gracias! ¿Dónde estás? ¡Dónde está! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, sí! ¡Ya puedo aniquilar! ¡Con la clase! ¡Gracias, gracias! ¡Yo la cojo! ¡Yo cojo este ladro! ¡Poo! ¡Poo! ¡El gordo! ¡El más gordo que hay! ¡Poo! ¡El gordo aquí abajo! ¡Poo! ¡Este de aquí te cadastra! ¡No permita que la salud del taladro baje a 50! ¡Poo! ¡Esto es muy difícil! ¡Me cago en todo! ¡Te puedo disparar! ¡A esta! ¡Mira! ¡En esta de aquí! ¡Este de dispararle también! ¡Esta se puede disparar! ¡Dispararle! ¡Venga, yo le pago! ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡A la bola! ¡Joder! ¡Esto, esto! ¡Eh! ¡Munición, munición, munición! ¡Ah! ¡A la bola! ¡Venga, que yo le estoy disparando! ¡Que no baje esta ladra a 50 de vida! ¡Takita! ¡Venga, que yo le estoy disparando! ¡Venga, que yo le estoy disparando! ¡Takita! ¡Oye, que quiero! ¡Qué es la otra! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en las propiones! ¡Ya! ¡El taladro! ¡El taladro! ¡El taladro! ¡Ya! ¡Ya, pero aquí ya no tengo armadura! ¡Me tenéis que subir! ¡No me da, pero este mira! ¡Yo le estoy... ¡Eh! ¡Sí, Armando, porque si no muere ya el taladro, ¿por sí? ¡Me cago en esto! ¡Cantapones! ¡Ay, que bonito día, ¿no, Divón? ¡Donito! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 Vivo, ¡vamos! ¡No me va a ranitar, no! ¡Venga, venga! ¡Armaduras! ¡Cago en ellos! ¡Taladro, taladro, taladro! ¡Se ha acabado! ¿Qué ha pasado? ¡Por el taladro! ¡La mierda! ¡Y la puta!